La Cruz Roja, en el Cantón, no se escapa a las llamadas falsas o dudosas emergencias que provocan el despliegue e inversiones en vano por parte de la benemérita institución. Esta es la segunda parte de esta entrega especial que llamamos Emergencias entre Signos de Pregunta. Bueno, más que llamadas falsas, muchas veces la gente lo que hace son llamadas, digamos, sin ninguna consideración del caso, ¿verdad? Incluso mucha gente va pasando por algún lugar, ve a una persona sentado y llaman pensando que es que tienen algo. Entonces, también se dan las llamadas falsas, hay gente que le gusta jugar con los temas de emergencia, pero más que eso, la gente cuando va a llamar, a reportar alguna emergencia, debe cerciorarse que en realidad sea una emergencia, ¿verdad? Y es que según el administrador de la institución, son varios los casos que ingresan. A veces, las personas se reportan sin confirmar lo que ellos piensan es una emergencia y lo hacen varias veces al día por un mismo caso. Nos ha pasado que un vehículo que está estacionado en la orilla de la carretera han llamado en la mañana, llaman en la tarde, y la gente, digamos, no se preocupa por saber si es verdad una emergencia. Entonces, hemos tenido que desplazar el recurso varias veces a un mismo lugar para un reporte de una situación así. También se dan las llamadas de gente que, pues, como le dije, quiere jugar y hace llamadas y llegamos y no hay nadie, no se encuentra nadie en el lugar. Entonces, sí existe todo un proceso, digamos, que por medio del sistema 911, donde se le dice a quien llamó, incluso se le puede hacer hasta un cobro, ¿verdad?, por esa llamada. El personal que despliega y la salida de la unidad tiene un costo alto para la Cruz Roja, además de descuidar casos que podrían ser verdaderas emergencias. Aparte de lo que implica el costo económico de sacar una ambulancia, pues, implica que ese recurso se está utilizando, atendiendo algo que, bueno, que no existe y podría darse en ese momento alguna situación, una emergencia, que así, de verdad, se ocupe el recurso y esté en una llamada falsa. Entonces, estamos dejando de atender algo verdadero por algo que en realidad no existe. La salida de una unidad tiene un costo alto si solo se habla de un recorrido corto y si a eso sumamos todo lo que rodea la salida, queda claro que una llamada sin confirmar cuesta caro y muchas personas no lo entienden. Creo que una salida aquí cerca del centro anda 75 mil, 100 mil colones, una salida aquí en los alrededores del centro, ¿verdad? Si hay que desplazarse más, pues, obviamente, el valor aumenta, ¿verdad? Y estamos hablando de, digamos, todo lo que implica el recurso, digamos, es la unidad, las pólizas, la capacitación del personal, todo el equipo que conlleve, todo el riesgo que conlleva, pues, salir a atender una emergencia y que en realidad el vehículo se desplace y no haya nada. Incluso hay veces llaman reportando accidentes y, pues, la unidad tiene que desplazarse, pues, rápido. Eso implica también un riesgo tanto para el conductor como para los socorristas y al final no llegamos y no hay nada, ¿no? También existen los bromistas que muchas veces se amparan en un número privado sin saber que todo queda registrado. Los 911, todas registran el número, todas registran el número. Ellos tienen un sistema, ellos no se reciben llamadas privadas. Todos los números son registrados por el 911, para el 911 no hay números privados. Los que llaman por solo molestar se exponen a multas. La multa anda como en 250, 300, por ahí. Si se logra, digamos, tercerar de que de verdad fue una llamada falsa, porque obviamente hay un estudio, el 911 ha hecho un proceso para eso, pues, si se logra detectar que de verdad fue una llamada falsa, pues, entonces sí se le aplica una multa a esa persona. Las autoridades se recuerdan que siempre hay que confirmar antes de realizar una llamada, pues, aunque en muchos casos se hace por buenas intenciones, hay que tomar en cuenta que por una falsa alarma se puede descuidar una emergencia verdadera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!